Hola, ¿sabes dónde estaremos los voluntarios de Mira USA Charlotte el sábado 3 de junio? Estaremos en TacoFest Carolinas, allí compartiremos información de los programas que tenemos en nuestra organización y de nuestros próximos talleres. También tendremos concursos y premios. Te invitamos a visitarnos en nuestra carpa y disfrutar de este evento gastronómico familiar que se llevará a cabo en el McAlpine Creek Park, en el 8711 Monroe Road, en Charlotte, a partir de las 11 am. No te lo pierdas. Visítanos en nuestra página web www.miraiusa.net y síguenos en nuestras redes sociales. En Mira USA, ayuda a dar nos mueve.